Quieres del sabor Vamos a ver el sabroso Como dices Vamos a regalar la última playera a las chicas de este lado ¿Sale? Espero que se motive Toda la banda esta noche Con el grito El grito de guerra Al estilo Y el llorado El grito de guerra y el borrador Tu diyorsun El cabezas Guardia Poderosa ¡Ll Lana y Daddy! Le파 Bal ¿Sena? ¡L Esa grandioda de este lado el lado del lado! ¡G 처�on de эту búsqueda! ¡Ven! Ven, hermosa, cumbia, perra, ven, hermosa. Échame la chuta, perro. Hoy la festejada va a aventar en la playera a la banda, sale. Ahorita te vamos a ver una especial para ti. Tanka, brasier y playera para la noche en la playera. Ésta es para las chicas que más se motiven, ¿sale? Con el nuevo grito de guerra, papa. ¡Al estilo! ¡Y a la playera! ¡Y a mi respaldo, tienes más alegría! ¡Batina poderosa, siempre de por vida! ¡Y a mi respaldo, tienes más alegría! ¡Batina poderosa, siempre de por vida! ¡Una con la G! ¡Una con la G! ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Y dos! ¡Dos! ¡Dos! ¡G! ¡Una! 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 ¡U Sonideros antiguos TV No te trajo una manta porque no la pude hacer Detengo mi banda La buena no la conoces Tome los dragones del amor Esta noche Que bailen los dragones Yes, yes, yes Eso no te amas En ese aire habrá una velita, sí señor Tome los dragones del amor Para ser no menos tú Eso yo Echales abrazos Para Chuponcita y Angelitas de la noche Su hermanita, mi linda chica, cumbiantera Siempre y para siempre Unido jamás desunidos ¡Estúñala! Que se mantiene el héroes con la chela ¡Fuego pa' delante, nunca patrón! ¡Ya va a tocar! Tu eres el del circ-talk, ¿verdad cabrón? ¿Como dice pues en el machete? ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? Cumbia 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 Dímenlo con guapa pero con guapa Que bailen los dragones Yes, yes, yes Yes, son los chabajos en el sex Los chabajos en el ojo, los barriles asesinos Puedes, guasas y achaguero, hay un Para el mundo Atenido que la abrajo y el corredor De los chabajos Enseñando que en las aguas Con la carcelería contigo Cumbia ¿Ya se va? La cumbia Cumbia ¿Cómo dices? El más poderoso Hecho por impresionante del sabor San Simón contigo Y el famoso rata ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!